¡MÚSICA! Pero, además vamos aquí compaginados los enemigos contra los compañeros O sea, los compañeros, vamos todos mezclados aquí, ¿vale? Y es que hay que llegar hasta arriba pegando saltitos, esquivando plataformas Etcétera, etcétera ¡Ah! ¡Me caí ya! Si te caes y no has llegado al punto de control, pues vuelves a empezar desde el principio Y esto así insucesivamente Yo, sinceramente, a mí se me da fatal el tema de parkour O sea, mira, ya han llegado a un punto de control Lo cual ahora, si caemos, pues pasaremos al punto de control directamente Yo no he jugado ya una partida Bueno, he jugado una partida y obviamente no he llegado arriba El primero, ni el segundo, ni el tercero Simplemente ha empezado la partida porque ya habrá alguien que habrá llegado, supongo yo No tengo ni idea Pero yo digo que a mí se me da fatal el parkour Aparte, de hecho, lo odio O sea, odio Yo veo esto, sinceramente, una gilipollez O sea, no sé, vosotros, a lo mejor ustedes no lo veis una gilipollez Tener que estar pegando saltitos Para poder llegar a un sitio, para poder empezar la partida No, sinceramente, yo es que lo veo esto una gilipollez Pero de las gordas Una gilipollez de las gordas Pero bueno Empieza la partida y punto Ya está, no tienes que pegar tantos saltos Vale, ya estaba arriba, coño Estaba arriba Porque uno me ha empujado, me he caído Vale, en fin Vale, es que sinceramente, chicos Es que odio esto, lo odio Es una puta mierda Pero bueno También puedes tener la opción de esperarte Y que empiece la partida Y a tomar viento fresco Vale, y ahora pues saltamos a esta plataforma Y esperamos a que suba Mira, hay otro que ha llegado No, creo Creo que también incumbe mucho Que quién Quienes son los compañeros que llegan antes Creo que eso también incumbe mucho Pero vamos a ver Que me quemo Eh, que me quemo Eh, quieto, quieto, quieto Y me voy al agua Pero vamos a ver Si no había plataforma donde ponerte Cojones Vale, y encima ahora plataformas que van desapareciendo Digo, compañero, que no veo Madre mía En serio Te has puesto en una plataforma ahí Justo en el momento que iba a saltar y no veía Madre mía Por este filo, en serio Pero que me estás contando, tío Si yo no puedo Que va, que va, que va Esto O sea Es el no va más O sea Un evento en el cual te tienes que pasar media hora Pegando saltitos, ¿vale? Porque, vamos Yo no sé el tiempo que te va a tirar aquí Pero Macho, tío En serio Vale, vale Ya de pegar tantos saltitos Cojones Vaya tela El abismo asciende El abismo asciende Bueno, lo cual significa que ya ha llegado el siguiente ¡No! Y me va ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué desaparece? Venga, venga, venga Ahora aparece Ahora vengo al salto Vamos, vamos, vamos Compañero Que ya estamos llegando Ya estamos llegando Ah, aquí es donde yo me quedé En la segunda partida Porque aquí Sinceramente ¡Ay, venga, venga! Venga, ¿qué pasó? ¡He pasado, he pasado! Vale, y ahora ya Pues aquí Partida aquí Ya no tengo ni puta idea De lo que es Pero bueno ¡Ale, hop! ¡Ale, hop! ¡Ale, hop! ¡Ale, hop! Y ahora para allá, ¿no? ¡No! Me cago en la leche Se me ha puesto por medio Y me ha entorpecido Venga, llame En serio Puta tortuga Vamos, 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 vamos Que esto lo hemos hecho de puta madre ¡Hombre! ¡Por fin! ¡Hemos llegado! ¡Sí, señor! Bueno, ¿y ahora esto qué? ¿Qué hay que... Ah, esto hay que dispararle? Amigo Bueno, y esta es la zona de juego La zona de combate Y ahora es donde vamos a enfrentarnos Uno contra los otros ¡Vamos allá! Vale, ¿y esto qué coño es? ¿Qué he cogido yo? Para ganar tiempo ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué cojones he cogido yo? Voy a ir al compañero Cuidado que no pueden venir por detrás Primera eliminación ¿Esto qué es lo que es? Vale, uno muerto No me digas que ya tengo las torretas Vale, ¿en serio tengo las torretas? Vale, ¿en serio tengo las torretas? Vale, ¿en serio tengo las torretas? Vale, ¿otra menos? No sé cómo va esto Ahí hay uno que está huyendo Y no huyas Por detrás Vale, con el rayito Vale, ahí mucha gente lo que hace es huir Vale, matanza Vale, matanza ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto, quieto! Vale, me han matado Porque ya no podía hacer absolutamente nada Vale, aquí no podemos comprar objetos Por lo que veo Yo a ver por dónde vienes, cojones Me cago en todo lo que se menea Ahora vienes a por mí O toma Eso te pasa por venir Venga, la tortuguita La tortuguita ¡Tortuguita! Vamos a poner aquí esto en el medio Para detectar a los compañeros Vamos, vamos, vamos Aquí se esconden mucho Aquí juegan mucho con... Con los muros para esconderse Viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí Viene a por mí, compañero Va, ha utilizado la útil Y obviamente, pues No tenía nada que hacer Va muy junto Lo cual eso tiene mucha ventaja Venga, sí, vale Me ha convertido en galletita Vale Vamos, 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 vamos Ahí, ahí Tortuga, 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 tortuga Lo siento mucho, Tortuga Pero la has palmado Ahí, ¿a dónde había uno? Vamos a ponerle esto aquí Para verlo Tortuga Tortuga, fuera Sacamos las torretas Por detrás, otra vez Otra vez, ¿este? ¿En serio? Toma, eso te pasa por venir Vamos, vamos, vamos Necesito cura, necesito cura Venga, venga, venga Cúrate, cúrate, cúrate No sé, no puedo hacer nada ahora No, a veces Bueno, pues ya Ya hemos terminado Pues la verdad que no sé Quien habrá ganado Creo que ha estado un poco igualado, ¿no? Y que leo su camino Que chulo, tío Bueno, pues ahora veremos A ver si hemos ganado O no hemos ganado Yo soy ese fuego Sí Sí No, pues nada La verdad Mi segunda partida Más o menos me he enterado De cómo iba el evento Pero sinceramente Yo hubiera quitado El tema de los saltitos Porque, no sé Sobra, para mí sobra O sea, obviamente Cada uno tiene Su opinión Y, obviamente Al que le guste Pues yo le respeto Obviamente que le guste Bueno, pero nada Chicos, chicas Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao, chao Chao Chao